Adelante, adelante la heroica guerrilla, que se lleva adelante marchar, va haciendo la paz con la guerra, con las armas de la vida. Por primera vez en la historia de nuestra patria, el pueblo es dueño de su venire. Que se lleva adelante, adelante, con el ruedo de paz del fusil. Para alcanzar esa dicha, tuvimos que pagar un alto precio de lucha, sacrificio y sangre contra las fuerzas más reaccionarias. Hoy esas fuerzas, encabezadas por el imperialismo norteamericano, concitan su odio contra la revolución cubana y planean su destrucción. Por eso el pueblo se organiza en milicias. Por eso el pueblo se arma. Por eso el pueblo realiza nuevos sacrificios. Para que nunca más puedan arrebatarle su derecho a trabajar. Al año de creadas, las milicias revolucionarias constituyen un poderoso y bien entrenado ejército con un poder de fuego extraordinario. Los aviones no podrán sembrar impunemente la muerte en nuestro suelo. Dos años tiene ya el pueblo en el poder. Dos años tiene ya la revolución en el poder. Al cumplirse el segundo aniversario del triunfo, la patria está amenazada por los esbirros imperialistas. Los agresores han decidido lanzar su zarpazo. Más firme que nunca, el pueblo celebra su conmemoración. Nuevamente, la plaza cívica, junto a la imagen y el recuerdo de José Martí, sirve de escenario. Visitantes de todos los países demuestran con su presencia solidaria que Cuba no está sola en su lucha contra los que pretenden desatar de nuevo el crimen. Encabezado por el jefe del ejército rebelde comandante Juan Almeida y por el comandante William Galvez comienza el desfile del pueblo armado. No es el clásico desfile de las castas militares de las oligarquías. Es el pueblo uniformado. El ejército rebelde que en llanos y montañas desarmó y destruyó a los bandidos y asesinos de la tiranía. Desprecio sentía nuestro pueblo por los desfiles militares cuando las armas estaban en manos de los verdugos del pueblo. El pueblo acude hoy a ver su brazo armado, el pueblo mismo convertido en guardián de la libertad.